Una vez más se celebró la Feria Municipal de la Ciencia en Guarne, con la participación de seis instituciones educativas del municipio y trayendo consigo sus proyectos institucionales. La idea de esta Feria Municipal es seleccionar aproximadamente 15 proyectos que pasarán a Feria Regional que se realizará el 25 de mayo en Marinilla, con estos 15 proyectos que pasen de la municipal. Si bien para la Administración y para la Secretaría de Educación es muy importante apoyar todo este tipo de eventos, donde la ciencia y la tecnología se hacen presente y aún más el espíritu investigador. En esta ocasión la Feria contó con proyectos muy avanzados, logrando cumplir con uno de los objetivos de este evento, y es que los estudiantes puedan impactar con el conocimiento que adquieren en las aulas de clase. Esta Feria Municipal de la Ciencia y la Tecnología y la Innovación va más allá de un volcán, va más allá de un brazo hidráulico, va más allá de una demostración de principios. ¿Qué tenemos hoy? Problemas para solucionar. Preguntas problematizadoras donde los chicos miran cómo pueden aportar a partir de la ciencia y la tecnología y la innovación. El Parque Explora y EPM son los encargados de seleccionar los 15 proyectos que harán parte de la Feria Regional y por lo tanto representar a Guarne.